Música 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 Mambo, mambo Voy a ti. Ay, ¿por qué te fuiste? Ay, solita y triste, me deja de bandido. Ay, ¿por qué te fuiste? Voy a to the mic. Ay, solita y triste, tú me dejaste. Ay, solita y triste. ¡No te asusten. No te asusten y triste. Me dieron mamita, ¿no? ¡Dani Andriano! ¡Aprieta, güey! Porque no oficio el amor Porque no oficio el amor De antes doy su resentimiento De amor Porque no oficio el amor Porque no oficio el amor Porque no oficio el amor Entonces large your son De no de amor Amigos, no importa que se lo peguen, se lo pegaron, y se le gustó, y se le gustó. ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Tú sabes qué es lo que es?